¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola, hola! Bueno, el día de hoy pues tenemos que comentarles algo y ya cierta gente viene. Es que le encanta grabar, aunque yo no quiera. A veces te dice mami, grabemos. ¡Necio! ¡Ya alcanza! Antes no, ¿verdad? ¿Qué va la cabecita le sale? Para alcanzar. De puntitas. Ahora sí. Ahora alcanzaré. ¡Guau! ¡Qué grande estás! ¡Hombre de nuevo! Para allá sí me miro. Porque mira. ¡Está miro! Sí, está miro. Y ven camisetado, anda, porque ya siente calor. Es de cargaba mangalarga. Mangalarga cargaba y... Entonces, digo que tenía calor. ¡Séquita! Para eso es bueno, papá. Es que ahorita está haciendo bastante calor. Sí, es que ya está fuerte el sol. Está fuerte el sol. Ayer se estuvo bien nublado. Hoy está caliente. Bueno, este... Vamos a ir al jabalín. Es que nos invitaron a un cumpleaños y vamos a ir. Yo quiero... Tengo un hermano... Tengo un hermano... Y él tiene siete años. No. Ah, él piensa... Ah, él es el grande. ¿Por él? No, pero él es tu primito. Es que la gente a veces dice... Ay, no sabía que tiene hermano. Es que el hermano le dice a toda... Ay, Eduardo también así le dice. A Dayna, que yo tengo una hermanita. Y no, igual así... Vaya, pues chupo. Así encuentra a la gente y le dice... Él es mi hermanito. Y la gente nomás se queda viendo porque no se parecen, dirá. Ah, papito, te quito, güey. Sí, él así dice. Hasta los niños de su escuela dijo... Así le dice a veces. Que es su hermanito, que es su primo, que no sé qué. Entonces, este... Vamos a ir al cumpleaños de su primito. Pero el regalo de él, pues... No lo he terminado de comprar. Solo compré unas cositas. Mi camarita de azul. Ah, está en la mochila de veras. Sí. La vamos a llevar. Vamos a tomar fotos allá. Ahí está en tu mochila pequeña. Y, pues, voy a llevar este regalo para otra persona. Que no es su cumpleaños, pero igual les voy a llevar. Miren. Este es el regalo que voy a llevar. Miren. Al jamalín. Ajá, al jamalín. Este es... Esta es una blusa. Sí, esas bien bonitas y son frescas. Sí, eso. Porque allá como hace bastante calor. Y este es otro estilo. Sí, el color también está bonito. Y acá es diferente. Ajá. Y lo de la manga también, mira. Sí. Es que es igual, pero... Sí, aquí bordan diferente. De todos estilos. Bien bonita la teja. Y estos colores me gustaron. Sí, están bonitos. Sí, están bonitos. Lo mío igual está grabando. Para eso, querida. Está grabando en su cámara. Sí, dice. Y estas, lo bonito que ya vienen cocidas. En cambio, los bipiles solo vienen así. Ah, sí, porque ahí le agarran a... A como le queden ellas. A su talla. Seguro, porque si no, no se va a escuchar. Ah. Ya se llora. Pues sí, y es así. Y como ya con el corte, pues ya se queda así. No queda así, digamos. Si fuera por encima, sí quedaría peor. Así cuadrada. Sí, porque no tiene forma. Está recta. Entonces, ya con el corte, con la faja, ya le hace forma. Bien bonita queda. Sí. Queda recogidita. Y acá está la faja, miren. Esta faja me gustó porque es negra. Hay de colores también, pero siento que más combina la negra. Mami, te digo algo. Ok. Bien. Mami, esta es para colorear de otro color, mira. Ah, mami, es que trae como un filtro. Ah, una zapatita. Miren que yo casi ni le agarré a su cámara y él me enseña. Ya le compré memoria. Ahorita puede grabar lo que él quiera. Puede tomar fotos. Un montón, porque antes, fíjate que solo cinco o seis. Y ahí tenía que borrarlas. Borraba y ahí volvía a tomar otras. Cambia, iba a saber todo lo que él hace, lo que él graba, a lo que él, a lo que él le toma fotos. Eso. Ajá, porque la memoria es de, creo que 16 gigas. Viene, cabe bastante. Ah, sí. Ajá. Miren. Esta está bien. Son de pajaritos. Ajá. Y cabal tiene como rojo y azul, mira. Le va las dos blusas. Es que trae de todos los colores, porque mira los de acá. Ajá. Trae. ¿Qué crees? ¿Una pelusa? Ah, sí, una pelusa. Ve los mismos colores. Combina bien bonito. ¿Ve? También, mira. Sí. Solo este color no trae. Este como turquesa. Ahí los demás sí traen. Bien bonito. Esto sí queda bonito porque combina con todo. A mí como me gustan los colores así, bien chulcos. Pero a veces sí hay unos colores que como que no los combinan bien. Se ve feo. Sí, porque es que siempre lleva... Tiene que combinar para que quede bonito. Sí. Pero hay... A veces... Porque hay quienes cargan su traje completo. Yo he visto que... Cargan la paja, cargan el delantal y el corte que le vayan. A veces no, digamos que digamos así como a una blusa que le pongan otros colores. No sé, pero se ve raro. Hay colores que sí se ven bien bonitos. Y hay colores que no le... Ah, los que le ponen a las blusas. Ajá. Y así como a las pajas. Es que hay veces, mira, es puro gusano. No sé cómo se miran los colores tan feos. Y hay colores que sí como que combinan. Y también mandan a hacer su blusa de corte. ¿Viste que así lo hacen, verdad? Su blusa de corte y queda así de una vez traje. Traje, traje. Pero a mí casi no me gusta así. Yo miro que se ve más bonito. Todo el mundo está acostumbrado a verlos así como. Todo el mundo. Están lindos, pero dicen que cuestan mil, mil quinientos, dos mil quetzales y hasta más. Ah, porque los que hacen, digamos que a mano. Ajá. Bien bordado. Toda la blusa aquí, ¿ve? Y las mangas. Y atrás también. Todo bien bonito, pero son carísimos. Dice. Y la gente aquí, la mayoría se pone así ahora. Los que no tienen tanto dinero, hijo, entonces... Y no, dice mi mamá. Ay, tener hijas aquí sale caro. Dice mejor hijos. A las señoras. Pero a las señoras, y no le ponen pantalón. La mayoría aquí no usa pantalón. O usa de vez en cuando pantalón y la mayoría de veces solo corte. Corte y huipilitos. Que también de niños son caros. Son caros. Esos son caros. La otra vez compramos eso. Con mi amiga compramos un trajecito de... Para un niño de meses supuestamente. Y como en... Ay, como en trescientos cincuenta. Parece que salió. Y era la camisa, el pantalón. Un sombrero. Y los kaitillos. Bien bonitos. Fíjate, pero... Sacado. Y también un par de sandalias. Miren. Tus brusas. Esto, un par de sandalias. Y un par de kaites. Que me gustaban, miren. Pero son de hule. Ah, sí. Y se ven como que no fueran de hule. Es que estos son bonitos porque estos tardan. Aunque los moje uno, no se arruinan tan rápido. Yo siento que estos tardan más que los otros, este... Aquellos que estábamos antes de... De unos que no pesan. Ah, esos no... Porque esos al mojar se se va despegando. Rápido se despega. Sí, es como que de... Digamos que algo así como de cartón. Algo así. Ajá. Entonces, estos sí. Estos son de puro hule. Entonces, estos no se arruinan. Y bien bonito el estilo. Habían unos blancos. Chusos. Chusos. Sí, como son negros, se miran bien también. Ajá. Eran blancos. Pero como el blanco, uno lo tiene que combinar. Entonces, como que no muy mejor estos negritos. Igual este negro también para que combine con toda la ropa. ¿Verdad? Porque ya, digamos, habían unos como corintos bien chulos también. Pero igual hay que combinarlos. Entonces, por eso no nos quise traer. Mejoré estos. Entonces, estos no se arruinan. También vamos a llevar fruta y verdura, ¿no? Aquí llevo para cocinar allá y para regalar algunas. Porque igual allá está más carísima. Y ahorita ya se nos trae la verdura. Ahorita ya subió porque el tomate ya estaba. Es que como no quiere llover también. Eso es lo que le sale más caro aquí porque riegan o compran agua. Tienen que comprar agua. Entonces, también me voy a llevar una manzana. Ahora la manzana está a ocho la libra, mira. ¿Y cuántas manzanas le quedan? Y estaban, a qué tal parece, pero un poquito más pequeñitas que esas. ¿Cada manzana? Ajá. Ahorita ya estaba una libra, creo que tres o cuatro. Es que lo del durazno y de la manzana ya va pasando aquí la cosecha. Por eso es que sube. Ahora cuando hay cosecha aquí, baja. Baja un poco. Sí, porque la libra, había unas pequeñitas, un poquito más pequeñas, a tres cincuenta estaba. Y así como estas, a cinco, así mucho la libra. En cambio ahora solo a ocho, solo a ocho. Igual la papa, ahorita ya bajó un poquito porque está creo que a tres cincuenta la libra. Llegó como a siete, ¿verdad? Igual que el tomate, estaba casi a diez. Ajá. Y ahorita ya volvió a subir un poco porque así como este lo daban como a dos que sale la libra. Ajá, dos cincuenta, hace mucho. Y ahorita este está a cuatro la libra y a tres cincuenta los menos. Pero sí ya subió. Ahora del grande sí está. Pero lo bueno también es que no dura mucho así. Es que eso sube y baja. Ajá, cada poco. Estaba a dos por cinco, ahorita está a diez la docena. Está bueno. A diez la docena. A diez la docena porque estaban a dos por cinco. Sí. Y también el brócoli llegó a ocho creo yo. Ahorita a cinco, está a cuatro, sí. Y está grandecito. Ajá, la otra lo me eché a la leche y también colinado. Yo también compré un brócoli. Ah, sí, con que sale, mira, todo un fuego muy bien. Pero tal vez solo la casa, como esta casa, es bien dura. Es bien dura. No le pasa adentro. No tiene nada. No hicieron, pero espero que no. Porque cuesta conseguir y hay, pero si se miran unos más buenos, más caros. Pero ese me dijo que está bueno. Ojalá que sí. Sí, porque lo más fresco lo dan más caro. Más caro. Porque ya tienen dillitas, le bajan de uno, dos. Sí, porque como dicen que día a día le llega nueva mercadería. ¿Y para qué van a tenerlo ahí amontonado? Sí. Entonces, por eso le bajan un poquito para que así, pues, vaya llegando la nueva mercadería. Van metiéndolo más caro y ya después que está el otro día, pues ya lo dan menos. Sí. Y dan más caro a la otra. Igual en repollo. Ahorita no, bueno, no siento más o menos el precio a cinco pexales. Ajá. Porque el repollo estaba carísimo. Está bien. Es que todo ha subido bastante, pero gracias a Dios, pues, que baja también, un poco también. Pero como dicen, oa, sube y baja, sube y baja, no se mantiene en un solo precio. Entonces, eso es lo que es muy genial. Ahorita, ayer lo traje y ya no lo saqué de los bolsos. Como suda, por eso ahorita lo estoy sacando. Ahorita lo voy a echar una canasta. Sí, ahí se va más bien. Ajá, ahora. Y al aire libre. Sí, el otro, ¿cómo se llama? El otro brócoli, si lo tengo en la red, porque compré un manojo de colinado. Y bueno, metí ahí porque hace así se marchita. Y hace así se pone bien marchito. Y al cambio de todo lo demás, pues no se arruina tan rápido, porque como que te arruina un poquito más. A ver, la hierba así se arruina luego. Yo guardo todas las bolsas, porque la verdad que después sirven las bolsas. Me van a estar tirando y comprando, o pidiendo más después. Sí. Entonces, ya aquí la del barro. Y ahora la otra conmata. Y chile dulce. Tomate. Tomate si me una libra llevo para mí o para usar allá, porque... Ah, ya sabes a ver cómo es para la... Ah, sí, ya te creo que dijo la grisica. Aquí te creo que está la libra. Ajá. Entonces ahorita voy a... A gritar todo. Ah, también aquí están las... Remolachas. Las remolachas. Unas en aburro, sí. Al nene, el nene me estaba pidiendo ayer, pero tostadas de remolacha. Ajá, le gusta. A él es porque le encantaron a él. Entonces, por eso ahorita compré remolachas, por hacerle unas tostadas. Que todavía sobraron tostadas ese día, ¿verdad? Ajá. Y vamos a hacer unas. Bueno, entonces voy a dejar por acá este video. Espero que les guste, ¿verdad? Y siempre gracias ahí por el apoyo, por el aprecio que nos tienen. Siempre gracias. Bendiciones a quien quiera que se encuentre. Y pues nos vemos ayer. Mientras me va a alcanzar. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.